Hoy vamos a jugar pictocon y hoy es mi primer día jugando y mi primo me dio una cosa Dame a ver esto, dame ir para mi armadura, a ver para mis pasos No puedo, necesito, no puedo coger ahora, vamos a hacer una batalla y vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer campaign ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir para el pixel outlet world y vamos para el farm Creo que se llama... ¡Venga! 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 ¡Venga, amor! ¡Venga, amor! ¡Venga, amor! ¡Venga, amor! ¡Venga, amor! ¡Venga, amor! Pero lo van приемes, amigos, que todo muchacho no me está dejando tranquilo No, no se lo van a estar diciendo que se ve Porque se va, pero no se crea hito, no sé por qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con la tabla? Acaso yo no soy un poco de cuantanada 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 3 3 1 escogimos un nuevo picado en este juego ahora cogimos 3 al dinero y 5 al dinero y 5 al dinero dame la hipa ¡Vemos! no te voy a ir todo yo me quiero colar la nueva pistola que yo cogí ay 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 7 4 madre va a ser esto 1 2 3 3 3 1 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 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 13 12 12 12 13 13 13 14 15 12 13 14 14 14 15 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 16 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!